Hago lo imposible, te amo Estoy llorando hasta que me cojan pena Estoy llorando hasta que vean la verdad Que yo te amo y no hay nadie que pueda Nadie en este mundo que nos pueda separar Estoy llorando hasta que abran sus ojos Y por fin acepten la realidad Soy un pobre diablo condenado a vivir solo Pero pelearé para nuestra libertad Dile que al igual que yo, tú sufres por los dos Tu corazón va herido, ingiere mi atención Y aunque no estés sola, sientes soledad Soy tu compañero, tu otra mitad Yo Nick What's meant to be is gonna happen No matter what Aunque tus padres no quieran Te amo Matcha Bites, baby Hoy yo me rebelo sin intenciones de calmarme Porque sus deseos no son buenos para mí Ojalá se ellos vuelven sufriendo y adolorido Vagando las calles sin dirección, sin destino Pero esta vez yo he llegado dispuesto Con el objetivo de que me den tu corazón Todo mi orgullo lo he dejado en el suelo Llorándole tanto para poder realizar mi sueño Dile que al igual que yo, tú sufres por los dos Tu corazón va herido, ingiere mi atención Y aunque no estés sola, sientes soledad Soy tu compañero, tu otra mitad Mi alma fiel vive llorando y vive triste sin ti Pacientemente esperando el día que te deje salir Dile que al igual que yo, tú sufres por los dos Estoy llorando hasta que vean la verdad Que yo te amo y no hay nadie que pueda Nadie en este mundo que nos pueda separar